Estaba el negrito aquel El arroz estaba caliente y con la mano se lo comió El negrito quería tocar y fue a comprar un tambor El tambor era bonito y el negrito lo compró Después aprendió a tocar y a su negrita invitó A bailar este candombe al compás de su tambor El negrito quería tocar y fue a comprar un tambor El tambor era bonito y el negrito lo compró Después aprendió a tocar y a su negrito invitó A bailar este candombe al compás de su tambor A bailar este candombe al compás de su tambor A bailar este candombe al compás de su tambor Gracias.